El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, anunció este 7 de febrero al término de una reunión con la primera ministra británica, Theresa May, que no renegociará el acuerdo de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, ni la salvaguarda irlandesa incluida en él. May viajó este jueves a Bruselas para reunirse con Juncker con el fin de presentar su propuesta para cambiar la salvaguarda y evitar una frontera dura entre Irlanda e Irlanda del Norte. Juncker, sin embargo, solo manifestó su intención de revisar y modificar la declaración política sobre la futura relación de la mancomunidad con Reino Unido. En un comunicado conjunto difundido al final del encuentro, Juncker dio a conocer su disposición para revisar la redacción de la declaración política acordada por la Unión Europea y Reino Unido para ser más ambiciosos en términos de contenido y velocidad en lo relativo a la futura relación. El presidente de la Comisión Europea subrayó que la Unión Europea no reabrirá el acuerdo de retirada, que representa un compromiso cuidadosamente equilibrado entre la mancomunidad y Reino Unido, en el que ambas partes han hecho concesiones significativas para llegar a un acuerdo. Durante el encuentro calificado como vigoroso pero constructivo, la primera ministra británica presentó varias opciones sobre las preocupaciones de los diputados británicos en lo referente a la salvaguarda. En el contexto del acuerdo de retirada en línea con sus compromisos con el Parlamento, señaló el comunicado. May y Juncker acordaron volver a reunirse antes de finalizar febrero. La primera ministra de Reino Unido tiene previsto reunirse este jueves con el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, y el coordinador del Parlamento Europeo para el Brexit, Guy Berhofstadt. También sostendrá conversaciones con el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk. Notimex.